Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Sandoval y llegamos a San Pablo, estamos en un nuevo vlog que va a ser un poco de San Pablo, mucho del río de Janeiro, antes de la final de Libertadores, pero también venimos a hacer algo de contenido de fútbol acá, en una ciudad que de fútbol tiene por demás. Así que te invito a suscribirte, a seguir este vlogcito que se viene por Brasil, por la Copa Libertadores, y vamos con la presentación. Estamos yendo al Estadio de Corinthians, al Neo Química Arena, en este primer día. No filmé nada del viaje porque llegué a la madrugada, ahora que estaba explotado, no había mucho para filmar tampoco, pero ahora sí yendo al Estadio de Corinthians, un club que, como soy de Boca, no quiero mucho yo, pero súper respetable en el mundo, no solo acá en Brasil. Así que vamos para, ahí está bien lejos, una hora y veinte de transporte público, una hora si lo hacen en auto. Vamos por transporte público, obviamente, como se conocen las ciudades. Muy moderno el metro. Ahí indica los segundos que faltan para el próximo tren, metro de San Pablo, vidriado, el asunto. Pasamos el metro, ya estamos llegando a la Arena de Corinthians. Es una subida tremenda la que hay que hacer desde el subte. Justo hay un acceso que es directo, que lo cierran porque no hay partido, solo lo abren cuando hay partido. Pero ya estamos, acá les muestro. Ahí nomás de la arena. La verdad que es imponente, muy grande. Yo lo tenía un poco más chico. Ahí es donde va la hinchada del Corinthians, que es el único lugar donde va parada gente. Acá la hinchada de visitante. Me trae muchos recuerdos mundial 2014. Lo que sí me sorprendió es el palco. Tienen 80 palcos. Hay un palco para 500 personas. Son de primer nivel. Ahí les dejo algunas imágenes. Obviamente este video es para el vlog nomás. Después voy a hacer el estadio detalladamente, la sección Estadio Tour y Museo, donde hacemos varios estadios en el mundo. Así que los invito a seguir también a la sección. Acá les dejo abajo. Esto es para el vlog nomás. Voy a mostrar un poquito de la visita al Neo Química Arena desde el palco. Esta vez entramos a otro mítico estadio de Sudamérica. Como si no hubieras señales. El vestuario del Corinthians, que es impecable. Y de este lado, la tóxica. Tan cerca, tan cerca. Falta menos ya para la fecha. Esa que nos ganaron a nosotros. Acá estamos con la guía del Corinthians. Sí. Para vos. El Boca campeón. Libertadores. Boca. Ay, Romarillo. Boca. Mal recuerdo ese Romarillo. ¿Vos querés que sea campeón de Boca? Sí. Bien, bien. Luminense es muy frío. No, no. No, no. Boca quiere decir. Se gritó millones de veces Bye Corinthians en el tour que está tremendo. Ahora se viene el último grito. Bye Corinthians! Hola el timado. Bye Corinthians! Vamos Boca! Vamos! Vamos! Ya volvimos de la arena do Corinthians y estamos caminando. Les dije que era lejos le dije que era lejos de donde que es donde estoy parando que es Villa Madrena es muy parecido a Palermo lleno de grafitis. Ahora vamos a ver uno emblemático de la ciudad camino a eso pero muy muy lindo esta zona. que es cerca del centro de la ciudad así que todos estos murales bueno yo quería llegar al de el beso de Batman con Pelé que era icónico y lo sacaron me acaba de decir un chico ahí que lo sacaron la verdad que estoy re triste porque quería fotos con eso igual de Batman hay un montón increíble la idolatría que tienen por por el superhéroe de DC así que que bueno nos quedamos con lo de Batman nomás igual está tremenda la calle y hay una galería también de de arte que se puede ver ahí gente haciendo gente haciendo música sacando fotos de todo un poco está muy buena esta parte me hace acordar mucho bueno dije a Palermo pero una calle así llena o sea por ahí en Londres acá está en la galería que se puede entrar también a tomar algo lleno de grafiti muy muy bueno se sale hoy hoy la noche hola la noche hoy en San Pablo la noche muy buena muy buena muy buena chau